Ok, vamos a jugar con Oscar, tiene un minuto de tiempo. Atención, con la imagen en pantalla, buscando las cinco diferencias. La bandera allá en las puntas. Correcto. ¿Qué más? Él va buscando... La nube. La nube, la nube. Correcto. ¿Qué más? Ahí el pasto nos da... El pasto, correcto. Falta dos. Quedarían dos. Ahí está el pasto que está acá. El pasto que está aquí cerca del deck. El piso de madera, correcto. Quedaría uno. ¡Vuelta, Oscar! La ventana que está allá en la esquina. La ventana que está en la esquina, correcto, cinco. ¡Bien! Hay un empate, señoras y señores. Vamos a ver cómo va esto, cómo se define el juego. Bien, Oscar. ¿Qué pasa? No, hay un empate, pero... Ok. Hay un empate, pero lastimosamente descalificamos porque nos trajiste la frutilla. Lo siento, hermano. Lástima. Te dicen, amado. Mira, Oscar. Anda allá, anda allá. Ah, no. Se queda. Vení, vení. Hacemos de vuelta esto. ¿Cómo hacemos, producción? Para mí, carnita, ¿te puedo pedir algo? Vale. Entra la amiga, que entra la amiga. Vení, Ana, vení a Anitta acá. Demasiado lindo viernes. Sí, es cierto. ¿Te parece que a los dos le damos plato feliz? Que a los dos ganen los dos. Que a los dos. Muy bien. Hoy están dadivosas mis compañeras, así que felicidades a los dos. Hay dinerito en efectivo para ambos, así que felicidades. Bueno, un saludo a la próxima. Para mi mamá, Elisa, y para mi señora Beatriz. Y para mi mamá.